La rueda de prensa de Arturo Vidal en su presentación con el Barcelona. Arturo Vidal. Quiero ganar tres Champions seguidas con el Barça. El centrocampista chileno elogió a Messi. Es el mejor futbolista de la historia. Le gustaría jugar ya la Supercopa. Físicamente estoy muy bien, pero depende del entrenador. Arturo Vidal desbordó ilusión y compromiso en su primera rueda de prensa como jugador del FC Barcelona. Después de su fichaje exprés por el Club Blaugrana, el centrocampista chileno quiso demostrar que viene al Camp Nou a aportar mucho más que carácter y experiencia. Y así lo dejó claro en sus primeras manifestaciones como culé. Estoy muy contento, muy feliz de llegar al Barça. Para mí es el mejor equipo del mundo, donde están los mejores. Vengo con muchas ganas de ganarlo todo. Con mucha energía y con mucho corazón. El estilo del Barça. Sobre el ADM Barça y lo que significa jugar como lo hace el equipo Blaugrana, Arturo Vidal señaló que espero adaptarme lo más rápido posible. Vamos a ver qué quiere el entrenador, aunque apuntó que lo importante, para todos los futbolistas, al final no es el estilo, sino ganar títulos. El chileno explicó que espera hablar hoy mismo con Valverde. Quiero hablar con el entrenador para saber qué necesita de mí. Pero yo vengo dispuesto a ayudar en todo. Quiero demostrar todas mis cualidades. Ante la posibilidad de debutar ya el próximo domingo en la Supercopa de España contra el Sevilla, el centrocampista chileno aseguró que físicamente me encuentro bien, muy contento porque llevo un mes ya entrenando y me encuentro en forma. En este momento solo pienso en entrenar, empezar a jugar y empezar a ganar títulos, pero el entrenador decidirá. Cuando se le preguntó sobre las diferentes ofertas que ha tenido este verano, Arturo Vidal fue sincero en su respuesta. Cuando mi representante me dijo las opciones, no dudé ni un segundo. ¿Cómo no iba a estar en el mejor equipo del mundo? Y sobre qué objetivo se ha marcado en su nuevo reto profesional con el Barça, tampoco dudó. Ojalá pueda ganar tres Champions en estos tres años con el Barça. El estilo del Barça. Sobre el ADM Barça y lo que significa jugar como lo hace el equipo blaugrana, Arturo Vidal señaló que espero adaptarme lo más rápido posible. Vamos a ver qué quiere el entrenador, aunque apuntó que lo importante, para todos los futbolistas, al final no es el estilo, sino ganar títulos. El chileno explicó que espera hablar hoy mismo con Valverde. Quiero hablar con el entrenador para saber qué necesita de mí. Pero yo vengo dispuesto a ayudar en todo. Quiero demostrar todas mis cualidades. Ante la posibilidad de debutar ya el próximo domingo en la Supercopa de España contra el Sevilla, el centrocampista chileno aseguró que físicamente me encuentro bien, muy contento porque llevo un mes ya entrenando y me encuentro en forma. En este momento solo pienso en entrenar, empezar a jugar y empezar a ganar títulos, pero el entrenador decidirá. Cuando se le preguntó sobre las diferentes ofertas que ha tenido este verano, Arturo Vidal fue sincero en su respuesta. Cuando mi representante me dijo las opciones, no dudé ni un segundo. ¿Cómo no iba a estar en el mejor equipo del mundo? Y sobre qué objetivo se ha marcado en su nuevo reto profesional con el Barça, tampoco dudó. Ojalá pueda ganar tres Champions en estos tres años con el Barça. Cuentas pendientes con el Madrid Finalmente, sobre su supuesto antimadridismo, el centrocampista chileno fue más comedido. No soy antimadridista. Yo soy rival de todos los equipos que jueguen contra el Barça a partir de ahora. No tengo cuentas pendientes con el Madrid, tengo una cuenta pendiente conmigo mismo que es ganar la Champions. Y ahora que vengo al mejor equipo del mundo espero cumplirlo. Ya veremos qué pasa cuando juguemos contra el Madrid. Gracias. Gracias. Gracias.